Música Estamos aquí en el domingo ya de festival con nuestro segundo homenajeado de esta 19 edición. Aparte de daros la bienvenida a vosotros, quiero dársela a Santiago Deo, que es nuestro premio Eloy de la Iglesia. De este año 2016. Yo decía ayer con Pazuega que el gran orgullo del Festival de Málaga son precisamente sus homenajeados. ¿Sus películas? Sí, también. Pero se nos llena el corazón de orgullo cuando, como hoy, en actos como este, nos encontramos con las personas a las que consideramos las personas más relevantes y las personas más generosas del mundo. Porque han aceptado nuestro ofrecimiento de un premio. Y en este caso, el premio Eloy de la Iglesia, a ti como a nosotros, supongo que te habrá generado una cantidad de comentarios un poco extraños. Porque por mucho que lo explicamos, la gente no se entera. Pero vuelvo a insistir en ello. Este premio Eloy de la Iglesia se da a personas que tienen una trayectoria profesional no demasiado dilatada. En este caso, tuyo son tres largometrajes de autoría propia. Pero que nos parece tan absolutamente interesante, tan prometedora en el futuro, que es un premio más a lo que se va a hacer que a lo ya realizado. Ahora iremos un poco, en el transcurso de este encuentro que siempre hacemos de manera distendida y entre todos preguntando curiosidades o dudas, iremos un poco repasando también tu carrera. Lo primero es decirte bienvenido a Málaga, Santi. Un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos la lógica sensación que te produjo el que te llamara alguien, que ambos dos conocemos muy bien, y te dijera. No, me honra muchísimo, me honra muchísimo. Y además, yo sí conocí el premio y conozco a la mayoría de los directores al que se lo había edizado en ediciones anteriores. Y todos me gustan, no estoy mintiendo. Entonces, me encanta ser yo, que mi nombre también esté ahí. Y bueno, realmente me siento realmente honrado y al principio la sensación de no me lo merezco, pero bueno, como este es un premio, me lo mereceré. Exactamente, con un premio hacia adelante, pues tiene una lógica que te salva de tener que decir eso. Bueno, que no te lo mereces también es muy relativo. Ahí tenemos Astronautas, Cabeza de perro, Quien mató a Bambi. Son tres películas que 2004, 2006, 2013 constituyen, yo creo, una carrera profesional muy personal, muy singular y que te define como un creador, pues eso, con unas inquietudes y una mirada muy propia y también con una capacidad de construcción en el futuro muy grande. De hecho, ahora hablaremos de tus proyectos porque tienes proyectos muy interesantes y se pueden contar porque estas cosas al final se fastidian. Me estoy volviendo supersticioso con el cine porque de pronto te pones a contar un proyecto y se cae y te ha llevado tres meses hablando del proyecto. Y en los tiempos que estamos más. Es que se compiecen promesas. Pero iremos hablando de eso, si te parece… Perdón, me hace una cosa, es que no suelo usar móvil y como no suelo usar móvil no lo apago porque creo que no tengo móvil y me está sonando. Es una medida prudente lo que acabas de hacer. Es que veo que está sonando ahí. Bien. Pero como esto te decía antes, que lo hacemos entre todos y aquí tenemos a nuestros queridos amigos de los medios de comunicación, pues lo primero es casi darles la palabra a ellos, salvo que tú quieras decirnos algo más, darle la palabra a ellos que empiecen a preguntar y luego yo ya iré también interviniendo, si te parece. Bueno, pues vuestro turno, si queréis. Sí, Conchita. El micro… Eso es. Hola, Santi, enhorabuena. Hola, Conchita. Bueno, a mí me da… Hay una cosa que me da curiosidad, es la audacia, que es lo que yo creo que valora mucho el premio. Necesita un colchoncito económico, ¿no? Porque si no… ¿Cómo te lo montas? Para ser audaz y hacer cosas valientes en el cine, tienes que tener un… Sí, yo creo que un… Unos ahorrillos, ¿no? Digo yo. No míos, no míos. No, yo creo que un director, su arrojo también parte del arrojo del productor, que al final es el que arriesga, ¿no? Yo siempre intento que mi cine sea rentable y la verdad que después no pregunto si lo ha sido o no, pero intento que mis películas las vea público, que es lo que un productor necesita, ¿no? Entonces, ese colchón económico, o sea, el cine es algo caro, algo que necesita de un dinero y es algo que no hay que obviar, que realmente tiene que tener unos beneficios y tiene que… Pero, bueno, yo creo que mi cine no es tan raro como para que sea… O sea, mi cine tiene su punto así un poco autoral, pero tiene también una búsqueda de… Son historias creo que fáciles o… Porque puede seguir un público en general, ¿no? Quizás no es para todos los públicos, no son películas que vayan a hacer 5 millones de espectadores, pero bueno, se defienden bien, ¿no? Por cierto, ya que estamos en eso, interrumpo un momentito las preguntas. Has dicho algo en varias entrevistas, en concreto se refleja hoy en nuestro diario del festival, algo que me parece absolutamente interesante para reflexionar y es lo de la clase media. Es decir, ¿cómo se ha perdido un poco esa clase media en la producción española? Porque pasamos, al menos esa es la valoración que tú haces, de películas de una producción, formato de producción relativamente grande, a películas de costos muy pequeños que se hacen de modo artesanal y vocacional. Tú eso como… Vamos, tú como responsable del Festival de Málaga, que es donde se ve la cosecha del año prácticamente, lo sabes mejor que yo, seguro, y seguro que te suena, ¿no? O sea, lo que ocurre es que se está haciendo un cine de autor muy bueno, pero muy minoritario, que realmente no llega, el público no lo termina de… Le hablas ya de títulos que ni se enteran que existen, para gente ya muy interesada, ¿no? Y el cine comercial de ahora es muy bueno. Yo realmente digo, hostia, no creo que hayamos hecho un cine comercial tan bueno como ahora, pero se ha perdido ese tipo de cine así, de autor, pero con músculos, de películas que pesen, que puedan ir a los festivales grandes, puedan ir a Berlín, a Cannes, a Toronto y se defiendan bien, por ejemplo, el cine francés ahora, ¿no? Pues bueno, de ahora y de hace mucho tiempo, que son cines, hay cines de autor, pero que valen, son presupuestos de 4 o 5 millones de euros. Eso se está perdiendo porque el cine se está convirtiendo en eso, el cine comercial muy bueno, muy empujado por las televisiones y cine muy underground, muy mágico, con mucha potencia artística, pero que no llega… se quedan en cifras muy pequeñas, ¿no?, muy marginales. Y la gente no sabe que… bueno, en general, la gente que no estábamos en el cine, no sabe que España es el tercer país que más Óscar ha ganado. Y eso se gana haciendo algo que los americanos no tengan, ¿no?, o que las grandes… y que es ese cine de autor, bueno, no sé, se nos puede venir a la cabeza 20.000, desde Trueba, Almodóvar, bueno, los que han ganado Óscar, ¿no?, son gente que ha sido en un cine con músculo, pero de autor, ¿no? Y eso es lo que creo que se está viniendo un poco abajo, pero bueno, yo creo que será, espero que sea temporal, ¿no? ¿Y dónde encuentras tú el déficit para que eso se pueda recuperar? ¿Para subsanarlo y recuperar más en el apartado de la producción o de la ambición de los creadores? No, no, la ambición de los creadores no. Es infinita, entiendo yo. Claro, o sea, el que la hace pequeña, la hace pequeña porque no la puede hacerle un poco más grande. Claro. Le gustaría hacer una película con el mismo arrojo, con más presupuesto. ¿Qué habría que decirle entonces a los productores españoles? Es que era una cuestión de productores, pero los productores también están cogidos por el… es un problema de modelo, bueno, el principal cliente del cine es la tele, porque el que pone la mayoría del dinero es la… porque la taquilla es algo con lo que no se puede contar como plan de financiación, ¿no? Entonces, o bueno, o los cineastas de clase media, digamos, ¿no? Entonces, como ese cine, como esa financiación, o sea, si una televisión paga un cine, quiere que sea un cine que él pueda programar, que la televisión pueda programar. Entonces, por eso se está haciendo un cine comercial muy bueno. Bueno, y el otro cine es tan arriesgado porque está fuera de los márgenes, porque realmente no tienen casi aspiraciones, son de costes muy baratos y por eso es tan arriesgado, tan rico, tan mágico, pero es verdad que no llega, llega un público muy minoritario, ¿no? Bueno, voy a acapar un momentito más porque este tema me interesa mucho. Y no hay una cierta mala conciencia respecto a los productores de cine en España y al sector en general respecto al papel que están jugando las televisiones, porque a las televisiones se les reconoce, bueno, o se les ha planteado en un momento dado la obligación de invertir en cine español, pero no se les considera verdaderos productores de cine español, se les considera unos compañeros de viaje ocasionales y eso quizás en ellos esté generando una sensación de cierto desencanto, porque sí que lo son. Hoy día están produciendo muchísimos cine y cine que está llegando mucho a la cartelera. No sé qué piensas tú. No, pienso que ellos son, bueno, ellos y yo, por lo menos desde dentro de la industria, se les reconoce como productores porque lo son, efectivamente lo son y por eso se está haciendo un cine comercial muy bueno, porque ellos quieren cosas que les sirvan. De la 3 no, va a producir una película que no puedan poner en la tele, bueno, tiene lógica, ¿no? Sería tener el dinero. Yo creo que eso lo están haciendo muy bien y eso va muy bien. Que falta es lo de en medio, lo que se ha perdido. El modelo. Claro, no es que falte, sino para completar, ya tendríamos los underground mágicos, disparatados de riesgo, que es lo que funciona, que es lo que llena de ideas lo otro. Tendríamos los directores de clase media con músculos que pueden ir a los grandes festivales y tendríamos el cine comercial tan bueno que también tenemos ahora, que está muy bien y donde yo creo que claramente las televisiones son parte importante. Eso está porque ellos se han metido ahí. Le hayan obligado o no, ellos lo hacen, ¿no? Claro, lo hacen y lo hacen bien. Y lo hacen bien. O sea, es que negar eso es una tontería, es que lo hacen muy bien. Y bueno, por ejemplo, puedo hablar de La Isla Mínima, de un amigo mío y que está produciendo la Antena 3. Esa película pertenece a esa clase media con músculo que puede ir a los festivales gordos, pero sigue teniendo el trazo de autor, ¿no? Que es lo que quizás he hecho yo un poco más de miedo. Y alcanzan también un nivel de difusión gracias a las campañas de promoción que es extraordinario. Se aprovechan de ese músculo que tienen las televisiones para llegar a un punto. Muy bien. ¿Más preguntas? Hablaba de Alberto Rodríguez. ¿Perdón? Sí. ¿Pensaba volver a trabajar un hilo alguna vez? No, hombre, somos grandes amigos, pero yo ahora sería un parásito de él, ¿no? Él está tan arriba que yo... No, siempre fantaseamos con a ver si hacemos algo, pero somos dos directores. La vocación de un director es mandar, no por mandar, sino porque, bueno, porque la cosa se parezca a tu cabeza, ¿no? Nosotros empezamos juntos porque era lo que había, éramos dos... Nos necesitábamos, ¿no? Pero aún siendo grandes amigos, yo soy un admirador de su trabajo y le gusta mucho, bueno, eso lo tiene que decir él, ¿no? Pero yo creo que a él le gusta lo que hago. Ya no tiene lógica que hiciéramos... Lo haríamos a lo mejor, bueno, como un homenaje que nos peguemos en alguna cosa, pero... Pero, ¿y aquella época de banco? ¿De banco y del factor Pilgrim? ¿Y del factor Pilgrim? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo...? No, hombre, muy mágica, ¿no? Ahí pertenecíamos a ese mundo que decía antes, ¿no? De los que somos casi inconscientes porque no te juegas nada, en realidad. O sea, yo siempre cuento que esa época el cine era un hobby y nosotros trabajábamos en la tele y tal y lo que ahorrábamos no lo gastábamos en cine. O sea, pagábamos dinero por hacer cine. El cambio ha sido que ahora cobramos por hacer cine. Ahora somos profesionales. Antes era un hobby como al que le gusta la pesca y ahora... Pero hay una cuestión. En aquel entonces el tejido audiovisual andaluz era escaso. Había francotiradores, por todo recordado, maravilloso. Bueno, hemos tenido Gonzalo García Pelayo recientemente por aquí. Pero, ¿no os sentíais de algún modo como un germen de un nuevo...? Nosotros teníamos... De alguna manera de reactivar el sector o de darle fuerza a un sector... No llegábamos tan allá. No llegábais tan allá. Nuestro era más de andar por casa. Nos gustaba el cine y queríamos hacerlo y lo hacíamos por los hobbies. O sea, nosotros... Realmente hay un punto de accidente con lo que nos pasó Alberto y a mí con bancos. O sea, nosotros hicimos un corto. Y Rafa y todo el grupo. Sí, pero eso ha ido llegando, ha ido sumando, ¿no? Éramos los mismos, ¿no? Pero Rafa, por ejemplo, ya tenía una vocación, ya entró en un grupo, era uno de los mejores guionistas de... Hablamos de Rafa Cobos, claro. De Rafa Cobos, que es uno de los mejores guionistas de España. Buenísimo. Uno de mis referentes, sin duda. Pero lo de Alberto y mío era como una pandillita de amigos que hace esto, pero no pensábamos que fuera a llegar mucho más allá, un poquito más allá, que ganáramos algún festivalito y tal. Pero no pensábamos que nos íbamos a dedicar a esto. Lo que pasa es que Bancos, de pronto, ganó un montón de premios en festivales y nos llegaban productores. Algo que uno siempre sueña, que sabe que nunca va a pasar, pues nos pasó. Y, bueno, a partir de ahí, pues todo fue creciendo. Pero no teníamos una conciencia real. De hecho, ahora miramos, echamos la vista atrás y decimos, sí, es verdad que algo de pioneros tenemos. Pero, desde luego, conciencia no teníamos. Conciencia no, pero luego realidad sí que fue. Sí, efectivamente. Y que luego yo creo que ha servido para impulsar ese mismo proceso de reactivación en el resto de provincias de Andalucía, porque realmente surge ahí del núcleo vuestro en gran medida. Alguien opinará otra cosa, pero yo creo que viene de ahí. Más preguntas. Sí, José. Yo quería preguntar en concreto por el rodaje del factor Pilgrim, cómo fue. Y, bueno, si esperabais que algo hecho así, de esa manera, iba a dar ese resultado. No, no, no lo esperábamos. De hecho, el Pilgrim nació de una forma curiosa, porque Alberto Rodríguez tenía unos ahorros de trabajar en la tele y tal, y él quería rodar. En aquella época el vídeo no tenía, o sea, no es como ahora, que con vídeo puedes hacer cosas de calidad. En aquella época el vídeo tenía poca calidad. Entonces, había que rodar en cine y eso era caro. Entonces, nos planteamos, como era la época de las vacaciones, nos planteamos, en vez de irnos de vacaciones, éramos un grupo de amigos, que lo decíamos todos juntos, en vez de irnos de vacaciones a los caños de Meca a tomar el sol, pues nos íbamos a hacer un corto. Y nos pusimos a escribir, aquello creció, la gente se fue sumando y rodamos una película que realmente era una cosa muy amateur, pero es que nos quedó bien. Bueno, yo no debería decir eso, pero no, la cosa fue creciendo y hasta el punto que, bueno, entró ya Tecela, que entonces, lo que ahora es atípica, José Antonio Félez, entonces era Tecela, le gustó muchísimo la película y él nos estaba siguiendo por banco, estábamos ahí hablando y le dijimos, mira, es que tenemos esto en un cajón, y a él le gustó mucho y en San Sebastián encima nos dieron una mención especial, que no sé si a la película o al empuje, no sé, porque siempre nos quedó como la duda de nosotros por qué ganamos esto, no sé, hay tanto cine bueno, y esto era como una cosa muy imperfecta, nosotros sabíamos que era imperfecta y que solo podía ser imperfecta, pero bueno, tenía ahí mucho empuje, mucho... y al final es verdad que se desmadró y se convirtió en algo mucho más grande de lo que habíamos planeado. ¿Y cómo fue ese rodaje? El rodaje fue muy divertido, muy disparatado y muy amateur y muy inconsciente, o sea, era era una... o sea, teníamos que rodar sin permisos porque Londres en aquella época, no sé cómo será ahora, pero tenías que pedir un permiso de rodaje como genérico o algo así, no sé, una forma de... y que tenías que pagar una tasa que era como, no sé, no sé la cifra, una cosa como multiplicado por 10 de lo que costó la película. Entonces todo era ilegal, todo era... nos teníamos que mover en metro, todo era muy amateur, pero... bueno, lo que están haciendo ahora los chavales que hacen esto, pero con una cámara de 16 milímetros y... a un equipo muy mínimo, haciendo un casting ahí para conseguir actores ingleses y que no les pagaban ni el travel card, ¿no?, del día, ellos tenían que pagarse sus billetes, ¿no? Pero bien, ¿no?, era... lo haces con energía, lo haces como un ejercicio, como unas vacaciones, vamos. Y quedó bien. Por aquí, sí, Antonio. No, que me gustaría que comentase algo de la publicación que está sobre la mesa. No, íbamos ahora a eso. Sí, luego, pero... Es que tenemos más invitados para la publicación y me gustaría que estuvieran también con aquí. No, es por... No, una breve avanzadilla. No, pero sí, básicamente deciros que este acto tiene como una segunda parte en la que vamos a presentar este libro que está encima de la mesa, Astronautas en la Isla Mínima. Son diez relatos de cine que se ha editado por la comunidad autónoma de Melilla. Está aquí su consejera de Cultura, Fadela Mojatar, que ahora estará con nosotros aquí también, y que ha coordinado Miguel Ángel Oeste y que tiene como sujetos principales a Santi y a Alberto Rodríguez. Pero de esto hablaremos ahora, más adelante, si te parece, Antonio, con la presencia de Fadela y de Miguel Ángel. Y si hay alguna pregunta más de nuestro homenajeado. Yo quiero aprovechar para preguntarle a Santi cómo ves la progresión de Adriana Ugarte en el cine. Hombre, pues la veo lo que veía. Alguien con muchas capacidades, con mucho talento y que ya es una realidad. Yo ya la veo como alguien, no sé, la veo como lo que es, una actriz principal que está estrenando como protagonista con Almodóvar. Supongo que cuando conmigo hizo la primera película, supongo que ella ni lo imaginaba. Le habrá pasado como a mí me pasó con El Pilgrim, que no me imaginaba que yo acababa haciendo películas. Pero no, bien, y sientes un poco de orgullo tonto, porque tú no tienes nada que ver ahí, el talento suyo y lo hace ella. Pero bueno, me gusta, me gusta tanto con Teresa Hurtado que también, que todavía no ha trabajado con Almodóvar, pero trabajará, seguro. No, pues sientes un poco que, como tu primo pequeño o algo así, ¿no? Sí, Esther. Hoy recoge Viznaga, pero se queda en Málaga, me parece, para los próximos meses, ¿no? ¿Me puede adelantar algo de ese proyectillo que va a empezar pronto? Bueno, no me quedo, pero me quedaría bien. ¿Cómo proyectillo? ¿Cómo proyectillo? Proyecto. ¿Te he dado cuenta? Proyectón. La verdad que no es un proyectillo, ¿verdad? No, tiene... No, bueno, no quiero hablar mucho de lo que decía antes, que no quiero hablar mucho de él, porque hasta que las cosas no están amarradas, me... Bueno, si hay ya fecha de rodaje, ¿no? Hay fecha, pero bueno, como lo hacemos todos los cineastas, que decimos, venga, rodamos en otoño, y después en otoño de cinco años después, pero... No, hombre, que el cine requiere unas etapas, todavía hay que terminar de armarlo financieramente. Es una película que solo se puede hacer si hay el dinero que tiene que haber, que creo que lo va a haber. Si no, no, porque la película es en Marbella, y bueno, una parte ocurre en Marbella, y bueno, Marbella ya sabemos que cinematográficamente es la bomba, aunque creo que no está bien contada en el cine, que la gente de la Marbella que conoce es un poco... La de la corruptela, la de no sé qué, que realmente creo que tiene una cosa más mágica, que es el mundo este tan de élite, de supermillonario, es una cosa ahí... Mi película va un poco de eso, ¿no? De ese... Y, hombre, y ese tipo de cine requiere un presupuesto que hay que tener, si no, la película no se podrá hacer. Yo creo que se va a conseguir y creo que voy a contar a Marbella de una forma que no se ha contado, espero. Espero que me salga bien, porque creo que puede quedar algo muy cachondo. ¿Es guión tuyo, adaptado? Es guión mío, pero con un poco de apoyo de Rafael Cobos. Te ha buscado un buen guionista, un buen coguionista. Sí, sí, sí. No ha llegado coguionista, no lo he conseguido, porque tiene mucho trabajo y tal, pero es como un colaborador, script doctor, ¿no? O sea, siempre ahí nos vemos una vez por semana y me dice lo que está bien. Que repasa la tarea. Sí, sí, para que Rafael Cobos es uno de los mejores, no hace falta que lo diga yo, ya se sabe, y ayuda, ¿no? Ay, pues está mal. No, 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 ya son palabras mayores. Todavía no... Lo tenemos, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, pero hasta que no esté todo ahí, no... El título se llama Yo, mi mujer y mi mujer muerta, eso sí lo digo. Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Y tendrá un tono, un poco de comedia, pero sí, una película que, o sea, nos encantaría que fuera algo tipo intocable, nos encantaría que fuera algo tipo intocable de taquilla. O algo, no sé, Pequeña Miss Sánchez, o las pelis de Alexander Payne, ¿no? O sea... Un poco en esa línea. Sí, en esa línea, o sea, con un punto comercial, o sea, quiero que vaya público, pero un punto de autor, ¿no? También, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas para Santi, os pido que os quedéis un momentito por lo que acabamos de comentar. Solo recordar, invitaros a que esta noche estéis en el Teatro Cervantes, a nueve y media, en la entrega de esa vignaga que lleva aparejada el premio Eloy de la Iglesia, que Santi va a recibir. Y como, a modo de pequeño intervalo entre un acto y otro, mientras situamos las sillas para que se unan nuestros invitados, me gustaría que todos, siempre me gusta acabar así, me gustaría que todos le diéramos un adelanto, un pequeño tráiler de lo que va a ser la gran película de esta noche, cuando recibas el premio. Y eso será un aplauso. Muchas gracias.